¡Buenísimas amigos! Bienvenidos al Modo Manager de FIFA 14. En esta ocasión nos estamos jugando el Campeonato Chileno con el Colo-Colo, así que bienvenidos, que lo disfruten. En este Modo Manager de FIFA 14 administraremos el equipo tanto frente a los medios, concediendo ruedas de prensa, como financieramente haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada. Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios. Saltarán al campo de juego, primero por su habilidad, segundo por su estado físico, tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador y cuarto por sus abastaciones, a decir, su acumulación de cajitas amarillas o cofesos. Invitados entonces a disfrutar de este gameplay del Modo Entrenador de FIFA 14. Paco, ¿qué querías decirnos sobre el equipo local? Una temporada intachable hasta el momento. Se encuentran en el grupo de los mejores y se presentan como favoritos para la fase final del Campeonato. Atención, llevemos ahí al árbitro Chris Hondergaard. Compo, ¿qué quiere decirnos sobre el equipo local? ¡Suscríbete! La pelota comienza a rodar y con ella el partido Se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla ¡Corrieto! Robles Disputa a la posesión Saque de puerta El centro no ha llegado a nadie Barroso El centrocampista corta el ataque del rival Olivi El jugador mete la pierna y se lleva el balón Tomó el balón pero no ha podido controlarlo Luna La jugada tiene mucho peligro ¡Qué chutazo! El portero rechaza el balón, sigue en juego Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible No la da por perdida y logra arrebatárselo al rival Barroso Recupera la posición en el centro del campo Fuera de juego Virangosi Se marcha, saque de portería Ah ¡Pierde el balón a manos de su rival! ¡No ha podido salir! ¡Silva! ¡Qué buen disparo! ¡Le ha faltado el canto de un euro! ¡Silva! ¡Suazo! ¡Sacarón de puerta! ¡Rorle! ¡Donoso! ¡Se interpone y presiona el balón! ¡Luna! ¡Pull! ¡No sé qué va a pitar la juguera un poco confusa! ¡Olivi! ¡Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada! ¡Silva! ¡Suazo! ¡Olivi! Bueno, pues llegamos al descanso del partido con el resultado Gafas ¡Empate a cero! ¡La igualdad está siendo la nota dominante! ¡Ninguno de los dos equipos consigue imponer su juego o su personalidad sobre el otro! Ahora mismo yo apostaría por un empate, aunque habrá que esperar, a ver qué nos... Pues vamos allá con la segunda parte, con el marcador todavía por estrenar ¿Qué te está pareciendo el encuentro Paco? Un auténtico vuelvo, los dos equipos están adoptando una actitud muy cautelosa Ninguno quiere asumir el mínimo riesgo, Vanol ¡Sueazo! ¡La entrada es buena y gana en el esférico! Tiene un compañero que corra hacia adelante ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Qué buena oportunidad! ¡Qué buena parada hizo el Camp Cerbero! ¡Role! El árbitro acesorado, su silbato, podría ser tarjeta Yo también creo que se merece la roja El árbitro no ha tenido elección Acercándose con el balón controlado La jugada tiene mucho peligro Se hace con el cuero con limpieza Silva Suazo Entrada buena Igual a posesión Al envío le faltaba precisión No le ha pegado bien al cuero Donoso Donoso Cuando el árbitro piste uno de los suplentes del equipo visitante que calienta Al terreno de juego Oye, el cambio va a ser múltiple, ¿no? Correcto, Manolo Hay cambio en los dos equipos ¡Olivi! ¡Olivi! Hoy realmente está inmenso Ahí puede haber una oportunidad No han podido salir Parece que va a haber cambio en el equipo visitante ¡Esto promete! ¡Que mal le ha sentado fallar ese tiro! ¡Esto promete! ¡Que mal le ha sentado fallar ese tiro! Ya que vamos a ver de inmediato ¡Marroso! Se le echa encima intentando recuperar ¡Olivi! La posición visitante da por bueno el cambio Que se va a producir en cuanto al árbitro Toque su silbato ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota ¡Madre mía! ¡Poerenmar! Y el portero le roba la carta ¡Penalty! ¡Vaya emoción que vamos a vivir! Quintada más fea Una de las peores de la temporada El tiene que no se transforma en el empate Como debe ser Y busca un revulsivo En estos partidos, Manolo, un par de piernas frecidas pueden romper el equilibrio. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca con confianza! Bueno, pues ha cumplido al menos con su deber. Bueno, bueno, como dicen, hay que meterlos. Al cabo de una temporada se fallan muchos penaltis. Se abre el marcador, 1-0, señala el electrónico. Bajo el público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ello. Ya te digo, Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. Mira bien, porque Christel Sondergaard ha visto algo que no le ha gustado. Vamos a ver ahora lo que decide el comité de competición después de esa durísima entrada. ¡Corre! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡El silbato del trencilla marca el final del partido! ¡Qué victoria, Paco! ¡Y en qué circunstancias! ¡Han sabido sobreponerse a la adversidad! ¡Y han perseverado hasta obtener su justa recompensa! ¡Y con esto les dejamos hasta la próxima ocasión! ¡Gracias! En este nuevo manager de FIFA 14, administraremos el equipo tanto frente a los medios, concediendo ruedas de prensa, como financieramente haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada. Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios. Saltarán al campo de juego, primero por su habilidad, segundo por su estado físico, tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador y cuarto por sus amonestaciones, es decir, su acumulación de tarjetas amarillas o rojas.